Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, entre lágrimas y caras tristes, familiares y amigos despidieron a los dos pequeñitos fallecidos al interior de un kinder, esto en Culiacán, Sinaloa, el pasado 16 de abril, tras impactarse una camioneta repartidora de agua en contra de su escuela. Por cerca de dos horas, familiares y amigos caminaron atrás de las carrozas, desde el poblado La Compuerta hasta el panteón, para despedir a los dos menores que perdieron la vida en el preescolar de Culiacán. A medida que iban avanzando, más personas se unían al cortejo fúnebre. Al llegar al panteón, decenas de personas ya los esperaban. En todas partes, había lágrimas y caras tristes, pero ningunas, como la de los padres de Jesús Raúl y Cristian Alí. ¡Ay, Dios mío! Sus féretros, tan pequeños como ellos, fueron abiertos por última vez para que sus padres se despidieran. Cristian Alí vestía el uniforme del preescolar y Jesús Raúl, una camisa color blanco. Algunos juguetes y dulces les fueron dejados para acompañarlos. Por tres horas estuvieron despidiéndolos en el panteón, sin importar los intensos rayos del sol. Luego, lo inevitable, bajar los cuerpos a donde sería su última morada, informó Jesús Bustamante.